Música 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 En la guitarra Junto a Perla El maestro Juan Toto Finale Venga maestro Juan Toto Finale ¡Infierta! ¡Sí, venga! ¡Y todos los amigas! ¡Anavi Zapoteando! ¡No apagamos a eso! ¡Anavi Zapoteando! ¡Y todos los amigas! ¡Y todos los amigas! ¡Nos vemos en la estrella! ¡Y todos los amigas! ¡No apagamos a eso! ¡No apagamos a eso! ¡No apagamos a eso! ¡No apagamos a eso!